si alcanzar la residencia permanente en canada es el objetivo que te has trazado déjanos ayudarte a conseguirlo podemos sentarnos contigo evaluar tu perfil saber exactamente cuál de las estrategias es la que más te conviene y ayudarte a trazar ese paso a paso que va a hacer de tu proceso algo mucho más sencillo y con menos complicaciones visítanos en palacio immigration en nuestra página web y puedes programar una cita directamente conmigo para que hagamos de este sueño una realidad